Bien, los patrones de crímenes que se obtuvieron a través de la Ley de Transparencia a nivel nacional, eso se podría implementar en una política pública en términos de cómo distribuir las patrullas en la Ciudad de México. El hecho de conocer las zonas más, digamos, hotspot, las zonas más calientes a nivel delincuencia, podría permitir a las estaciones de policía distribuir mejor sus zonas de patrullaje, así como a los policías o a los elementos de seguridad pública, para que puedan atender esos lugares que representan mayor riesgo para las personas en términos de peatones, en términos de asaltos, en términos de asalto a microbús, en términos de robo y en términos de violación. Me parece que es una oportunidad para que los investigadores de sistemas complejos se unan con las políticas públicas en términos de una aplicación social o que tengamos un impacto social o este conocimiento sea aplicado para el bienestar de la ciudadanía.